Música ¿Con vosotros? Bien, bien, muy bien. Con vosotros. Bien, gira, gira como... Quiero que gire como servicio por el lado donde está hablado. Bien, gira para ahí, gira. Bien, gira. Quedá con los... Vamos, vamos, vamos. Bien, ahí va, vamos. Y ya para aquí va. Más tirado. No lo tenemos que ir aquí. Acá sí quiero que lo que nos haces la patada. ¿Vale? Vamos, un poquito. Bien. 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 Dale. Bien. Bien, señor. Bien, señor. Bien, señor. Bien, sí. Aquí no tengo la natación de la temperatura. Vamos, yo ya, me llamo. Vamos, y vamos.